Nuestro Facebook, ¡Qué Buena México! ¡Dale me gusta! ¡La que buena! Ahora puedes escuchar los podcasts y la transmisión en vivo de La Que Buena en Alexa. Solo tienes que decir, Alexa, pon La Que Buena. Aquí suena La Que Buena. Escucha nuestra señal en vivo o menciona tu programa favorito. Alexa, pon Los Hijos de la Mañana. Ok, este es el programa más reciente de Los Hijos de la Mañana. Esta es una nueva forma de conectarte con La Que Buena. Nuestro Facebook, ¡Qué Buena México! ¡Dale me gusta! ¡La Que Buena! El Mundial está en Radiópolis. Escuchen exclusiva. Los 64 partidos del Mundial. Estés en donde estés. W Deportes, W Radio, Los 40. La Que Buena. Tenemos para ti. En exclusiva el Mundial. Escúchalo en La Que Buena. Aquí suena La Que Buena. Esta es... Esta es... La Que Buena. X, E, Q, FM y AM. 92.9 MHz y 940 KHz. 200.000 watts de potencia. Desde Radiópolis, en Tlalpan 3000, sur de la Ciudad de México. En todo México se dice... Aquí suena La Que Buena. 92.9 Pide tu rola. Cuéntanos un mensaje de voz por WhatsApp. 55-5166-8929 La Que Buena. Ahora.